Siboney Vamos a iniciar señores Aquí comenzamos Vamos a iniciar ¡Vámonos a veces para el sancel de Rótico! ¡Ciérdense con manchos de coraza! ¡Sonido! ¡Síboney! ¡Vámonos suave! ¡Soy un paletón con el chato! ¡Llegó el elasco! ¡Hasta mi chamanco del asco! Mira, quiero ver cómo vas a hacer Comienza a bailar ¡Llegó la vuelta a veces corregibles! ¡Sémenes y boleros! ¡Allá en la Jal González! ¡No me jalen la pita! ¡La Jal González! ¡Ritmo! ¡Mira qué sabor! ¡Lleva! ¡Esta noche comenzamos! ¡Ah! 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 ¡Para el sancel de Rótico y Miguel! ¡Antonico Power! ¡Sonorámico! ¡Siboney! ¡Y Pancho de Tepito! ¡Vale, Tabor! ¡Se llama obra en la cinturita! ¡Esta noche comenzamos! ¡Valvamoso Piña! ¡Ayer a ti, Zalmán de Zaragoza! ¡Salido! ¡Sí, Boné! ¡Ayer a ti, Zalmán de Zaragoza! ¡Aaah! ¡Salido por clase! ¡Salido por creatividad! ¡Nos sabemos con la calidad! ¡Qué locuridad! ¡Llegan los lindos al perjual! ¡Y todos los triunfos en la Ocalde! ¡Siddi! ¡Al al cual tiene leches! ¡Manchi Simoney! ¡Manchi Simoney! Ahí, ahí, en el cubano y en La Habana, estamos los trilogos. El niño está en el cual, conquistando la República Mexicana. Toda la familia. Allá está Juan Cruz. Palmuelco, Azorra, Leches, Eze y Estelar. ¡A siempre, a siempre! ¡Eva! ¡La Máquina Destructora! ¡Panel Sabor! ¡Solo para el mamá, San Gordo y el Tenzor! ¡Para el Memo! ¡De Cruzano Chicanáutica! ¡Enricado C3! ¡Muevelo así en tu vida! ¡Déjate mirar para ver qué tiene tu andar! ¡En la oscuridad no se ve tu rete menear! ¡Mueve tu cinturita! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el ton de la cuna! ¡Llega Sánchez! ¡Llega Sánchez! ¡Mueve la cintura! 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 ¡Tenga sus amigos! Sonido, Siboney Llega el famoso Héctor Si amor, si hambre Sonido, Siboney Ah Oye, que es ahora Allí en la Canela 660 Allí en la Canela 660 Allí en la Canela 5 de Catepec A ver, Rollos Allí en Álvaro Bregón Siboney Pansy es sonorámico Porque Siboney es otro rollo Sonido, Siboney Óyelo Mueve la cinturita Allí va, allí va Llegan los dos hermanos El oso de motor A ver, Chupa Allí en la Poblísima Sonora Miconca Que si los manchos Mueve tu cinturita ¿Cómo dice? Mueve el ton de la cumbia ¿Cómo suena? Me forma la bulla Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Vendese el sabor La máquina Destructora Esta noche Siboney, señores En el centro cínico De Catepec Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.